El turno de la Asociación Esportiva, no, de la Asociación Edicalcio Milan, Abyati, el eterno Abyati, 50 años Abyati, Abate, es el Milan, vamos a ver 14 jugadores, voy a hacer los cambios respectivos para que puedan entrar 4 más. Acá está en posición de ataque, mi compadre Zapata, Zapata, acá tenemos a Mexes, 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 también he hecho el Madrid, voy a hacer el Napoli, el River, Boca, De Siglio, De Siglio, he hecho un video de comparación entre PES y FIFA, no se lo pierdan, De Jong, De Jong. Acá tenemos a Pony, 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 Pony. Acá tenemos a Muntari, Muntari. Acá tenemos a Montolivo, Montolivo. Acá tenemos a Baloteli, Baloteli. Balotelli Robinho Robinho, señora Robinho Ahí está Robinho Y bueno, este fue el enlace de Milan Vamos a hacer los cambios respectivos Para Para, para, para Vamos a parar ahí Para ver a más jugadores Ya están con las actualizaciones Pero acá no lo han ni convocado Vamos a ver a Nocherino El Yarawe Y Nyang Nocherino, El Yarawe Y Nyang Eso es Vamos a poner que dan los cambios Hola A ver, tiene que darme la pelota Para hacer el cambio Ahora sí Vamos a ver más caras Listo Ahora sí Vamos a buscar A los nuevos Para ver al Yarawe Vamos a hacer el zoom Respectivo Yon, Polly Puntari Nyang Aquí está Nyang 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 Esta Nyang Nocherino Nocherino Y finalmente El Yarawe El Yarawe El Yarawe Listo Sigan haciendo esos pedidos De los clubes Que quieran Scorer82 Suscríbanse Y denle like al video Y Nocherino